Muy buenas amantes del mundo de la radio, que tal, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar sobre el Zara Radio Continuamos nuestra serie de tutoriales en referencia a ese gran automatizador que es sin duda alguna, es una gran referencia para muchos que comienzan en esto del mundo de la radio o aquellos que incluso llevan muchos años y que, bueno, pues les gusta ese automatizador y no se desprenden de él, cosa que a mí también personalmente me gusta Y bueno, hoy quería hablar sobre la parte de listas de reproducción Bueno, ya hace unas semanas aproximadamente hice un vídeo tutorial sobre cómo hacer playlist Pero también había otra opción que he querido dejarla para esta ocasión ya que también incluso fue comentada que es de qué manera podemos hacer una lista de reproducción con carpetas Es decir, utilizando nuestras carpetas musicales dándole la orden al Zara para que coja la música desde una carpeta correspondiente y genere solamente él, de forma aleatoria, nuestra lista de reproducción Va a ser muy fácil de hacerlo, ya veréis Son unos sencillos pasos, unos sencillos puntos que hay que programar Y listo, tendremos ya nuestra carpeta de forma aleatoria sonando en nuestra radio Esto quiere decir que así no van a repetirse las canciones Cosas que a veces nos ocurren cuando estamos haciendo las playlists y bueno, nos puede traer un poco de quebraderos de cabeza Pero bueno, lo vamos a explicar todo paso a paso en el tutorial Así que vean todo el vídeo para que sepan cómo hacerlo todo y no tengan ningún error a la hora luego de programarlo en vuestra radio Así que, comenzamos Bueno pues, como comentaba, hace muy poco hice un tutorial en el cual pues explicaba un poco la forma de hacer las playlists en el Zara Radio Si bien, hubo un comentario en el que decían que también hay otra forma de hacerla que era con carpetas Muy bien, eso lo quería dejar para otro tema aparte ya que efectivamente, como bien comentaron compañeros se puede hacer también con carpetas, ¿vale? de forma aleatoria, pero bueno, como no quería hacer tanta mezcla no quería mezclar tantos términos en un solo tutorial hoy lo voy a enfocar en esa opción en la de hacer una playlist de forma aleatoria con carpetas ¿vale? en la cual vamos a poder mezclar todas las canciones que tengamos en una sola carpeta y también nuestros jingles aunque los jingles lo vamos a hacer de otra forma Así que, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo vamos a ver cómo hay que estructurarla cómo podemos incluso programarla en eventos así que esta sería otra opción de hacer playlist en nuestro Zara Radio la opción va a ser muy sencilla lo que tenemos que hacer para crear una playlist es irnos a la parte de listas y aquí es donde vamos a tener que elegir añadir pista aleatoria una vez elijamos pista aleatoria lo que nos va a decir es que elijamos la carpeta que queremos poner es decir, en una carpeta donde nosotros tengamos música puede ser pues 50 canciones, 100 canciones, etc. lo que ustedes tengáis o un género musical también nos vale eso sí, tened en cuenta ¿podemos hacer una playlist con varias carpetas musicales? pues sí, la podemos hacer pero, ojo a lo siguiente va a escoger unas 3 canciones por carpeta es decir, bueno, yo voy a buscar ahora una carpeta vamos a ver si la tengo por aquí vamos a ver, vale vamos a coger esta vamos a poner por ejemplo, lista 1 en este caso, lista 1 dance vamos a poner, a ver si me deja seleccionar vamos a poner lista 1 dance le voy a dar ok aquí yo tengo pues aproximadamente pues vamos a ver exactamente las canciones que hay en esa lista que yo la tengo por aquí que es lista 1 dance aquí tengo yo pues 56 canciones en esa lista entonces, ahora nos vamos a alzar a nuevamente y aquí sé que hay 56 canciones yo ahora puedo crear, poner otra carpeta siempre que sea del mismo género musical eso sí, ya es a gusto de cada uno vamos a suponer que queremos poner un género de reggaetón un género dance, un género pop eso ya ustedes vais intercalando como queráis esto ya es a gusto de cada uno yo en este caso, como la lista 2 es el mismo género musical voy a poner lista 2 le doy a aceptar y ahora ya tendría lista 1 y lista 2 yo ahora le doy al play, vale y veréis va a sonar la canción voy a darle para adelante para que no salte el copy porque son canciones con copyright y como veis ahora me salta a la lista 2 vale, lista 2 dance me coge una canción de la lista 2 voy a darle para adelante y ahora vamos a esperar como veis pasa la lista 1 vuelve a coger otra canción y así lo va a ir haciendo de forma aleatoria es decir va a ir cogiendo de forma aleatoria las canciones de las carpetas esto quiere decir pues que de esta manera podemos ir nosotros poniendo carpetas con tantas canciones como queramos y nos ahorramos el trabajo de estar ordenándolo todo de poner dos temas un jingle etc es una forma de que trabajes solo y que no despreocupemos de una forma por decirlo de alguna manera de la programación es decir ponemos carpetas con un montón de canciones y podemos meter 300 600 y ya pues el Sara aleatoriamente va a ir cogiendo podemos hacer otra cosita que es por ejemplo irnos vamos a elegir lista otra pista aleatoria en este caso me voy a ir a donde tengo yo los jingles vamos a ir a programa a ver si encontramos por aquí el programa RetroDance FM yo me voy a ir a los jingles y en jingles me voy a ir a 2022 le voy a dar a aceptar y yo lo que voy a hacer es ahora lista 1 le voy a dar al play vale vamos a darle al play le voy a dar hacia adelante para que no salte el copy sale un poquito más y ahora vamos a esperar a ver que ocurre ahí está me ha cogido un jingle bueno pues como habéis visto me ha cogido un jingle me ha cogido un tema y lo que podemos hacer otra de las opciones si no queremos poner los jingles ya que a veces pues coge más de una canción de una misma carpeta yo lo que haría es quitamos jingles vale y nos vamos a eventos y en eventos lo que vamos a hacer es decirle por ejemplo que cada 15 minutos o cada bueno cada 15 no porque sería demasiado podemos poner a lo mejor cada 10 minutos que suelte un jingle vale que suelte un indicativo de nuestra radio y eso lo hacemos con eventos daríamos a nuevo en este caso pondríamos inmediato para que así corte lo que esté sonando cuando cuando toque o bueno lo podemos poner sin inmediato y así espera a que termine la canción que esté sonando para que quede bien vale para que no corte la canción entonces no vamos a ponerlo inmediato vamos a dejar que espera que termine la canción y pondríamos aquí configuraríamos pues la hora a la que queremos que empiece no pondríamos expiración para que siempre suene todos los días de la semana cada 15 minutos por ejemplo cada 10 y aquí cargaríamos cargaríamos en este caso el jingle que quisiéramos vale cogeríamos el jingle aquí y listo y ya pues así podemos programar una tanda de varios jingles y lo que va a hacer es que cada canción o cada x canciones cada 10 minutos pues va a soltar un jingle y luego pues continuará sonando nuestra carpeta de música de forma aleatoria como podemos programar también una carpeta aleatoria porque a lo mejor solamente queremos poner un género vamos a suponer que queremos por la mañana un género dense y por la tarde queremos un género pop pues vamos a suponer que queremos hacer otra carpeta de forma aleatoria pero programarla en eventos es muy fácil nos vamos a reloj vale le damos a nuevo y en nuevo lo que tenemos que elegir aquí es pista aleatoria le damos a los 3 puntos y aquí vamos a elegir ahora nuestra carpeta aleatoria donde tengamos todas esas canciones pop que queremos para digamos la hora de la tarde vamos a leer a música vamos a poner lista 4 por ejemplo le damos a aceptar y ya tendríamos la lista 4 programaríamos el día la hora inmediato si queremos que sea de forma inmediata le daríamos a aceptar y ya tendríamos nuestra carpeta para que salga luego de forma aleatoria por la tarde con el género de música pop y ya está chicos y así sería la forma de hacer nuestras playlists con carpetas yo creo que es una de las formas más fáciles y digamos mejor porque así podemos despreocuparnos de como ya digo nos va a ahorrar mucho trabajo el tema de estar pues eso poniendo dos canciones un jingle dos canciones un jingle tener que hacer playlist de esa manera lo veo un poco más engorroso eso ya eso sí es a gusto de cada uno a mí me gusta hacerlo así como acabo de nombrar ahora pero bueno si les gusta este otro método también es muy sencillo podemos cargar todas las canciones que queramos en esa carpeta y hacer otra playlist diferente pues nada chicos y chicas espero que les haya gustado el tutorial espero que les haya servido de ayuda esta es otra de las opciones de hacer playlist en el sala radio y lo dicho si te ha gustado un like suscríbete al canal y volveré con próximos vídeos con cositas como siempre relacionadas con el mundo de la radio a todos y a todas chao